Es una experiencia común y sin embargo misteriosa. Cuando cerramos nuestros ojos con fuerza, a menudo somos recibidos por un espectáculo de destellos de luz que bailan ante nuestras retinas. ¿Qué provoca este fenómeno y por qué ocurre? Para comprender estos destellos de luz, primero debemos comprender la estructura de nuestros ojos. Dentro de nuestros ojos, existen células sensibles a la luz llamadas fotorreceptores, que convierten la luz en señales eléctricas interpretadas por el cerebro. Cuando cerramos nuestros ojos con fuerza, aplicamos presión en las áreas alrededor de los fotorreceptores. Esta presión puede estimular temporalmente estos receptores, enviando señales al cerebro que interpretamos como destellos de luz. La luz que percibimos durante este fenómeno puede variar en color y forma, desde destellos blancos hasta formas geométricas efímeras. Este fenómeno se conoce como fosfenos, que son percepciones visuales que ocurren en ausencia de una fuente de luz externa. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de la neurociencia y la percepción visual, podemos descubrir más sobre cómo se generan e interpretan estos destellos de luz. Esto podría tener aplicaciones en tratamientos visuales y trastornos cerebrales. La próxima vez que observes este ballet de luces con tus párpados apretados, recuerda que es una sinfonía de la biología y la luz.